Hasta el próximo 3 de mayo van a estar abiertas las postulaciones para el cuarto concurso de mini documentales sobre patrimonio cultural MiDocu. Los seis proyectos que se han seleccionado van a obtener fondos para la realización y la postproducción de sus proyectos. Queremos conocer más sobre este certamen. Para eso estamos con Rosario Mena, directora de Comunicaciones de Patrimonio Cultural de Chile. Rosario, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes. A ver, ¿en qué consiste este concurso en realidad y quiénes pueden postular? Porque rápidamente yo me pregunto si esto está dirigido como a cineastas, a gente que se desenvuelva en el mundo audiovisual o alguien, no sé, con su celular podría intentar hacer una pieza documental, mini documental. Sí, mira, estamos en la cuarta convocatoria de este concurso que lo hacemos en alianza con TVN y está dirigido a todo tipo de realizadores, tanto amateur como profesionales, a lo largo de todo Chile. En general, como es un concurso sobre patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, se trata de realizadores locales o de personas que están trabajando ciertos temas en las comunidades. A veces son documentalistas, a veces son antropólogos. Es bien variado el espectro. Y bueno, actualmente en realidad el tema del equipamiento es cada vez más accesible. Entonces es raro que nos lleguen cosas hechas con un celular, pero podría llegar a ser. Ah, pues es que es súper importante lo que plantea la Carla en el sentido práctico, porque acá se está ofreciendo para la postulación un capital de un millón de pesos para realizar este tipo de documentales que tienen una duración máxima de cinco minutos. Son mini documentales. Pero claro, o sea, ¿nos exige un estándar técnico específico? Bueno, es que para la exhibición sí. Lo que pasa es que nosotros, la postulación consiste en, se postula en www.patrimonio.cl, slash midoku, ahora si entran a patrimonio.cl lo van a ver. Y la postulación es un formulario muy simple donde nosotros queremos saber, en el fondo, cómo aprecia la persona ese patrimonio, por qué entiende que eso es valioso, por qué entiende que hay que visibilizarlo y que hay una autorización también de los cultores, que eso es súper importante, sobre todo este año estamos poniendo énfasis en la comunidad, la comunidad como garante de la vigencia y de la continuidad del patrimonio. Entonces es importante que la comunidad que va a participar, que el cultor esté de acuerdo con eso y luego una maquetita de un minuto de duración en que nosotros vemos cómo esa persona mira básicamente. Y de acuerdo a esto se seleccionan seis proyectos y hay un tutor y ahí se va trabajando este mini documental de cinco minutos de duración que generalmente es en un formato. Y ahí se podrían superar aspectos técnicos en el fondo, si es que hubiera alguna deficiencia en la maqueta inicial. Exactamente, y en general hay equipos muy accesibles que te permiten llegar a un producto que sea como para emitir. Rosario, para la gente que nos ve y que a lo mejor dice, me gustaría postular, ¿a qué le llamamos cuando hablamos de que el objetivo es rescatar patrimonio? ¿Qué tipo de patrimonio? Mucha gente puede pensar que lo patrimonial pasa necesariamente por cosas tangibles, pero también a veces el patrimonio puede ser un intangible, hay patrimonio vivo. ¿Cuáles son como los rescates que se pudieron hacer en esta materia? Bueno, la palabra rescatar a veces no es tan bien acogida porque se supone que no hay algo que rescatar. Se supone que el patrimonio es justamente lo que las comunidades consideran valioso, consideran que les da identidad y por lo tanto... Cambiemos la R por D. Exacto, por lo tanto está vivo, por lo tanto el patrimonio es lo que está vivo. Es material, es inmaterial, es natural, es también el paisaje donde... O sea, es todo aquello que permite que se desarrolle una cultura que identifica a un grupo humano como tal, que lo hace sentirse parte de esa comunidad. Para llevarlo en términos prácticos, hablamos de patrimonio humano, físico y también cultural en el sentido súper amplio. Puede ser incluso una comida ultra típica de un lugar que sea muy de su identidad... Totalmente, absolutamente. Por ejemplo, el año pasado tuvimos desde cosas que tienen que ver con la ritualidad, como un mamulchefe, que son estos constructores mapuches de esculturas rituales, hasta una artesana en Totora, hasta un deportista en Iquique que quería... Que en el fondo él estaba haciendo un museo para mostrarle a la comunidad la historia de Iquique, Tierra de Campeones. O sea, es muy variado y ahí pusimos el énfasis en el territorio y en el patrimonio natural como contexto de eso. O sea, en el fondo si estaba, qué sé yo, el Totoral en peligro, se pone en peligro esa tradición de la artesanía en Totora, por ejemplo. Pusimos el énfasis ahí. Y ahora el énfasis está en la comunidad, en el sentido de que, por ejemplo, podemos tener un patrimonio material, que es patrimonio de la humanidad, como las iglesias de Chiloé, pero en realidad esas iglesias fueron reconocidas como tales no por su madera, no por su teja, no por su materialidad, sino por toda la tradición comunitaria que existe en torno a ella. Desde la minga, desde la señora que viste el santo, desde el fiscal que está a cargo de la iglesia. O sea, ese patrimonio material, su valor está dado por la comunidad que lo hace ser un patrimonio vivo, por las festividades que... Claro, que genera toda una identidad en torno a ese patrimonio, finalmente. Ahora, ¿quién decide? Porque debe ser tremendamente difícil. No sé cómo han estado las convocatorias anteriores, el que lleguen un montón de maquetas, digamos, de estos mini documentales con cosas que cada una en su mérito probablemente son súper destacables. Entonces, ¿quién compone el jurado? ¿Cómo llegan a determinar los seis que van a quedar seleccionados al final? Bueno, primero hay un filtro como en todo concurso, que es como la accesibilidad, ¿no? Que cumpla con los requisitos y eso. La formalidad, en el fondo. Sí, y con algunos aspectos que no son solo formales, que también son de contenido que están en las bases del concurso. Y después hay un jurado que está compuesto por un especialista en tema de patrimonio, por un documentalista, o sea, alguien que tiene más la visión del audiovisual. Hay también representantes del canal, por supuesto, y del directorio de la Corporación del Patrimonio. Y ahí se cruzan varios criterios, ¿ah? Se cruzan lo interesante de la propuesta, tal como se visualiza en la maqueta y como la plantea en su reacción el postulante. Se cruza el sentido de urgencia que tenga eso, en cuanto a hasta qué punto está en riesgo de extinción o desaparición. Y otros elementos que nos interesan, por ejemplo, justamente la inserción comunitaria que tiene ese realizador, porque nos interesa también que es la propia comunidad la que muestra lo que para ellos es valiosa. La que se muestra. Exacto. No es desde afuera que tú dices esto. No viene un documentalista de otro lugar a sacarnos una foto de nuestra vida, sino que somos nosotros mismos, ojalá, los que podamos reflejarlo. Ahora, lo más relevante, sin duda, porque un millón de pesos es un monto que con suerte alcanza a costear la producción, aunque son cinco minutos, muchas veces una producción bien hecha en términos técnicos y también de la producción misma, viajar o moverse o hacer el trabajo no alcanza. Pero el gran premio es la difusión. No es porque sea acá el canal, el media partner, pero esto va a ser exhibido en nuestras plataformas y eso es un gran premio. Dos elementos, la tutoría también, porque este documentalista que es Iván Sibulca, que te hizo una serie acá en TVN, la tutoría es súper importante en el sentido de tú ir guiando a alguien, no desde tu criterio, sino desde lo que él está trabajando, desde lo que él está mirando y quiere mostrar, para llevarlo a la mejor solución en cinco minutos en términos visuales, de contenido, de contrastar ideas, etc. Y, por supuesto, la difusión, que eso es un valor tanto para promover la profesionalización de los realizadores independientes, la descentralización, como para que los distintos rincones de Chile puedan mostrarse, digamos, a través de todo el territorio, que es lo maravilloso que tiene. Rosario, recordemos, para ir finalizando, ¿cómo postular? ¿Cuál es la página? ¿Cuáles son los plazos y los requisitos, así como básicos? Sí, hasta el 3 de mayo se reciben las postulaciones, hay un formulario en patrimonio.cl, slash midoku, y, bueno, después viene el proceso de selección, la sesión de jurado, y en septiembre se realiza en el auditorio TVN la exhibición previa a la puesta en pantalla, que es a partir como de la segunda semana de septiembre, después del noticiario del mediodía y del noticiario de la noche aquí en la señal del Canal 24. En un mes tan simbólico y tan relevante como septiembre, donde el destacar o rescatar, porque en muchos casos también el patrimonio se tiene que rescatar, porque hay una amenaza ahí, a lo mejor, de cómo corren los tiempos, ¿no? Es bueno hacerlo sobre todo en ese mes, así que es una buena experiencia para aquellos que estén interesados en postular. Y estamos poniendo también como eslogan el tema de la diversidad, somos diversos, somos Chile, el tema de que el verdadero valor del patrimonio es justamente su diversidad, es como lo que ocurre con la biodiversidad. Sí, ojalá que fuera más permanente, yo siempre tengo un buen recuerdo, se me cae el carnet frecuentemente. A cada rato, Gonzalo. Sí, sí, de hecho lo voy a dejar tirado en el suelo. Había un programa en Canal 13, merece la pena destacarlo, que se llamaba Visiones. Sí, pues. Y era un micro, una micro pasadita, una cápsula que era casi no incomodada, era rápida y todo, pero te daba ese momento en que tú te nutrías con una visión. Con una óptica de lugares, de personas, de personajes, de cultura. Y yo creo que aporta mucho. No hay para qué ser latero o no tiene por qué durar media hora, ¿no? En cosas muy simples se puede reflejar una cosa muy bonita. Sí, y que te permite tener en la cabeza justamente eso, la diversidad de lugares, de formas de vida, de... Buena cosa, buena cosa. Bien, pues, invitación. No voy a postular porque si no pensarían que estaba arreglado. Puede postular, no hay ningún problema porque todo es totalmente... Podría ser conflicto riguroso. Va a ser todo transparente y muy riguroso. Gracias, Rosario. Muchas suertes. Muchas gracias. Gracias, Rosario. Que vaya muy bien, nos vemos. Gracias.